Por lo pronto, Ballesteros. Minuto 15, espero que ese momento exacto me mande para la pregunta. Ballesteros dice que hoy, por ti, por ti, por siempre, con la mirada al cielo, arranca la jornada número 8 de la Liga de Expansión MX, a través de la señal de Fox Sports 2. Ya me dirá cuánto cuesta cada tarjeta, señor Moreno, que tiene los números precisos. Cuando cae el cinturón y el remate, que se va por encima. ¡Viene el testarazo del equipo de Tapatío! Pelota dentro del área, se levanta Gabriel Martínez, mete entonces la cabeza y la pelota cayendo, 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 que se va por encima del marco del Campa. Sí, pero aquí hace valer su altura, ¿no? Muy buen centro de Macías, el capitán. Se levanta Gabriel Martínez, le gana totalmente ahí a... Me parece que es Manlio Rivera. Por Fox Sports 2, ya está aquí, señor Sainz. Cuando se viene también el equipo de Tapatío, viene el centro, pelota que surca, remate. Empujó al defensa antes. ¿Por qué se mete así, señor Moreno? ¿Por qué se mete así? ¿Qué le digo? La verdad que se pierden una buena posibilidad. Están abusando, en cierta forma, porque se practica en la semana seguramente del juego aéreo. Pero es clarísima la manera como empuja el defensa, ¿no? El árbitro, muy bien. Me llama la atención lo del central. Es de los maestros que si participas de más, también te baja calificación. Es correcto, es correcto. Tiene que ser lo justo. Take it easy. Se viene el centro, pelota que surca el cielo de Tlaxcala. Se va de largo. Choque dentro del área. El árbitro dice que todo fue bajo alineamiento. Así que termina todo siendo entonces, para el equipo visitante, hablando de este equipo de Tapatío, señor Moreno, señor Sainz, en el 2001, fíjese nada más el equipazo que tenía, el equipo de Tapatío. Regresados de ahí, Alfredo Talavera, el Maza Rodríguez, Johnny Magallón, Luis Alonso Sandoval, el Venado Medina. Pelota que vendrá por la pradera diestra. A cobrar, Oscar Mas y a centro. Remate que encuentra un desvío. Se pide nuevo saque de esquina. El árbitro no concede. Habrá saque de portería para el Campa y compañía. Pero mira, de nueva cuenta, gana el remate Gabriel Martínez. Todos los centros los terminan ganando el equipo de Tapatío, ¿no? Para su mala suerte no han podido darle la dirección, pero sí tendrá que trabajar mucho más en lo que resta de partido Villalpando, porque en defensa deja mucho que desear. Acá para pronto, Oscar Macías. Macías que viene. Centro, bueno, remate por arriba. Ahora es. Remate que se va por encima. Puente Luis Fernando. Remató por encima. Se ha salvado Tlaxcala. Pero más difícil porque va retrocediendo para encontrar la pelota y después trata de dirigirla desde donde está, pero ya. Han habido mínimo cinco centros y todos los ha ganado el equipo de Tapatío. Cuando acá el disparo y la atajada, el vuelo de Eduardo Lalo, Lalo Lalo García sacó la capa. Escupe la pelota en un disparo a la media distancia. El Coyote. ¡Oh! Yo señor Moreno con un disparo. Y hay córner para el equipo de Villalpando. La mejor oportunidad que se presente en este partido desde donde está Celanza. Que usted tenga la magia de la televisión. Más que nunca vi vida. Cuando se viene el choque fuerte, Iván Hernández que alcanzaba a ganar. Caía dentro del área. El árbitro le dice, no, 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 no. A mí, a mí no me engañas, Hernández. Es que Hernández se queja de un jalón. Habrá que ver la repetición. Aquí va peleando con Macías el capitán. El actor Hernández no le fue bien ahora. Es correcto. Fue más que actor un istrión. ¡Atención con esto! ¡Penal y lo ven! ¡Eduardo García! Porque no va hacia la portería, pero sí, penal claro y tarjeta amarilla. Pero sí marcó el penal. No marcó el penal, señor Sáenz. Por lo que yo veo, no marca nada el árbitro central del partido, Aldo Ballesteros. Dice que entonces Aldo Cernaver. No sé si hay aún fuera de lugar. Es correcto. Hay primera posición adelantada. Pero no lo marcan, ¿eh? Miren esta. Acuérdense que es hasta que ya, señor Sáenz, la marcación puede venir después. Mira, aquí, es que aquí ya después se le pasa el guardameta y vemos muy claro que va buscando al hombre. O sea, va totalmente sobre Lozano. Incluso vemos cómo termina estirando ahí el brazo izquierdo. A ver, sí. Es fuera de lugar. Están marcando la posición adelantada, señor Sáenz. Pero viene el trazo desde su campo. Y en ese caso no existe el fuera de lugar. Se rompe al venir un servicio desde tu medio campo. Miren, señor Moreno. La polémica que se aviva. Echamos lumbre a la hoguera. Cuando acá se viene la pelota, ¿qué pasa? Parece interesante. ¡El disparo! El Real Madrid Cobo o algo así. Miren, señor Moreno, por lo pronto, el silbatazo. Seguimos con la mirada al cielo. Que vendrá a ser cobrado por Samudio. Juanito. Samudio entrarle. Samudio de izquierda. Pelota que surca el cielo. Tlaxcalteca pasa a todos. Remate defensivo, señor Sáenz. Que se va por encima. Ahora Víctor Alcarazba. Y aquí el tiro de esquina. Saca de esquina. Pelota que surca el cielo. El remate abajo. ¡Oh, qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Aúll al Coyote! ¡Malio Rivera! Dice que a los 48 minutos, Tlaxcala 1. ¡Tapa tío cero! Todo con el buen asistidor. Lo bien que nos ha mostrado Juan Samudio. Aunque en esta no le pegó. ¡Uy! Acá el disparo y la pelota que se va por encima. 59. Rasguñamos 60, amigos nuestros. Cuando vino el zapatazo de Erick Espinosa. La pelota por encima, señor Moreno. ¡Toc, toc! Llevó a la puerta el equipo de Coyotes. Fue cayendo. Llevaba dirección el disparo, pero no alcanzó a sorprender al guardameta. Insisto en que hemos tenido un mucho mejor segundo tiempo. Todavía le queda media hora más, cuando menos, al partido. Exacto. Sí, señor Sainz. Y la verdad es que vienen muy bien ambos equipos. Hay que darle crédito a... ¡Uy! ¡Acá el disparo! La pelota que pasa cerca, 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 cerquitita. El impacto violentísimo por parte de Zahid Muñoz, que se afianza, señor Sainz. Jala del gatillo, levanta el rostro y mire usted que cerca pasa el impacto. Y muy bien, ¿no? Porque tiene todo el tiempo, el espacio, termina sacando el disparo. Nadie de Tlaxcala termina por apretarlo. Equipo cornudo de la montaña. Se va a enfrentar Cimarrones y Dorados, dos equipos que Tlaxcala le dieron. Es correcto. Y Dorados que ya le urge un buen resultado, ¿no? Digo, tiene una plantilla muy joven. Pero pues... ¡Uy, señor Moreno! ¡Centro a tres dedos! ¡El rebate y el rechace! ¡Qué cerca! ¡En un rechace que por vida de Dios! ¡Baje a la corte celestial, señor Sainz! ¡Santos, demonios, pingos y demás en el área del equipo de Tlaxcala! ¡Cuánto ve usted vería el rebate y el rechace! La forma de meter el centro, no sé si es Gómez, es destacadísimo. Busca la pelota el equipo que viene de Guadalajara. Tránsito con Brígido. ¡Centro! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Tapatío! ¡El empate, señor Sainz, señor Moreno! ¡Quién dijo que no! ¡Apareció llegando entonces Kazaka! ¡56, señor Sainz! ¡Mete el rebate abajo, imposible! Y entonces Benjamín Sánchez dice que esto está uno a uno. Es un muy buen remate, ¿eh? Porque ve cómo le pone toda la parte externa de su pie al balón, ¿no? Por FSMX, señor Sainz, todos, todos los clientes han sido de la novela de las cinco. ¡Diez! ¡Diez, señor Sainz! Muy bien. Ok. Espere, 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 espere. Acá por lo pronto se viene el centro. ¡Pelota que surca! ¡Se equivoca el campo! ¡Gol! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Tapatío! ¡Encuentra la última del partido, quizá! ¡El equipo visitante da la cornada! ¡Da la sorpresa! ¡Campanada, señor Sainz, señor Moreno! ¡Cuando se mete Miguel Alejandro Gómez! ¡Le pica la pelota al Campa! ¡Llega entonces ahora con el remate serio Juan Jesús Brígido! ¡Y esto está uno a dos! ¡Lo gana Tapatío! ¡Qué error del Campa! O sea, la verdad es que no mide bien el balón. Es que piensa que va a ser contacto el 33. Pero ahí, ahí como tu portero tienes que ir con más decisión, Charly. O sea... ¿Cuál es la calificación para ustedes el día de hoy? Dígame. ¡Le voy a poner nueve, señor Moreno! ¡Por la dinámica falsa! ¡Cuando pita el árbitro! Aldo Ballesteros nos dice historia tuto finita. ¡Game over! ¡Aquí en Tlaxcala en el Tlauicole lo perdió el equipo de Coyotes! ¡1 a 2 frente a Tapatío!